¿Qué pasó mis niños? Buenos días a todos, espero se la estén pasando bien chido, bien a toda madre. Gente, hoy quiero compartir contigo, así como dice el título del video, choqué mi carro, oh my god, no mames wey. Te voy a contar la película cómo estuvo al Chile, porque la neta pues, tú sabes que al muñeco le gusta compartir contigo pues todos sus logros, le gusta compartir contigo también, pues sus proyectos, tal vez este, pues hasta una chela compartimos, ¿no? No, pues también, también, como se dice, también tengo que compartir con todos ustedes, pues mis desgracias, también pues les voy a pasar algunos datos interesantes para todas esas personas que a lo mejor todavía no están, o todavía no pasan una situación como la mía, tuve que este, choqué, en la parte de enfrente se desmadró mi bumper, y pues se hizo, se hizo calabaza, ¿no? Se le cayó y pues no mames wey, tuve que este, tuve que ponerle bumper nuevo, ¿no? Mi gente, pues antes de seguir con el video, quiero que tú me compongas, este, abajo en los comentarios, tu, ahora sí que tu opinión, en cuanto a los precios que yo te voy a dar de lo que yo me gasté por reparar, pues la parte de enfrente de mi carro, ¿no? Entonces quiero que tú me digas, sabes que muñeco estuvo muy barato, estuvo muy caro, te gastaste un chingo, ya tíralo a la basura, necesito que tú me digas, ¿no? Los precios que yo me gasté, prácticamente, pues sí fue una lana que prácticamente se me fue, se fue volando, wey, mamá ves, wey, lo tenía para mi futuro, para mi vejez, wey, pero bueno, necesito que me pongas en los comentarios ahí, este, si es mucho, es poco, o estuvo bien, ¿no? Cámara, vamos a darle. Bueno, deja y te cuento la película, cómo estuvo, la verdad, la semana pasada, creo que, creo que ya fue, el domingo, pues yo iba yo, este, manejando bien a toda madre, la verdad, aquí por mi barrio, como es una zona residencial, está permitido manejar a 25 kilómetros, este, 25 millas por hora, ¿no? Y pues yo iba yo ahí, pues con la mínima cantidad de, iba yo a 40, 40 millas por hora, ¿no? Entonces, pues yo iba yo manejando a toda madre, wey, pero déjame te digo que, este, que había yo bajado a comprar mi desayuno, porque pues ya se abran como las 8, 7 y media de la mañana, ¿no? Cámara. Entonces, pues ya iba yo manejando bien chido, cuando de repente, mocos, wey, que me sale un venado, y pues puta madre, yo por no atropellarlo, por pues estar arreviada y eso, pues me, como que lo esquivé, ¿no? Pues, no, no lo esquivé, sí lo esquivé. Entonces, pues en el trayecto ese de que yo lo esquivé, pues me fui a estampar con unos botes de basura, todo esta madre, de todo esto se le cayó el bumper, oh my god. Pero déjame te digo también que en el dealer donde yo lo compré, se ve que ya habían tenido problemas con el bumper, porque venía como que nada más sobrepuesto, entonces con ese pequeño golpecito, pum, de aquí se le cayó, este, de volada estaba arrastrando, y allá como un brazer, un bracket que tienen allá, este, como que lo estaba sosteniendo, ¿no? Se ve que nada más lo habían como que medio arreglado en el dealer donde yo lo compré, a modo de que pues lo sacaran, lo vendieran y ya. Pero pues bueno, yo siempre lo he dicho, ellos no tienen la culpa, el que tiene la culpa soy yo, pues por pendejo, ¿no? La verdad, no investigué más, a lo mejor me dejé llevar, es mi primer carro, pero, y pues sí le he metido un chingo de lana, ¿no? Así como que no mames, ya le compré, este, tres llantas, este, ya le compré bumper nuevo, este, no, un chingo de mamadas, güey, que pues al chile ya se lo quiero vender, güey. Al chile no les voy a recomendar ese, este, ese dealer, está de la chingada, güey. Pero bueno, como tú sabes que a mí me gusta compartir pues todos mis proyectos, me gusta compartir mis logros y también pues mis fracasos, para que pues son datos interesantes que tú no sabes. El domingo, yo llegué, salieron los vecinos, güey, pues y escucharon el putazo de los botes de basura, y salieron, ¿y qué pasó? Hey, buddy, hello, how are you? You are okay? Are you okay, bro? Sí, 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 I'm good, don't worry, don't worry, no se preocupe, estoy bien. Okay, este, levanté los botes de basura, ya pues este, ellos vieron que los venados estaban ahí, pues que se me habían como que atravesado, ¿no? Entonces, este, pues agarré y les dije, okay, bye. Y me dijeron, Taker, cuídate, ¿no? Entonces, pues ya me fui. Entonces, llegando a mi casa, pues esto iba arrastrando, llegando a mi casa, como a cinco metros de mi casa, esto, se le cayó el bumper por completo. Puta madre, pues ya estacioné mi carro ahí afuera en la calle, el bumper lo metí en la parte de atrás, pero yo no sabía que no se podía tener el carro parqueado, estacionado en la calle, ¿no? Entonces, este, pues el domingo a las nueve de la mañana aparecía de película ahí en mi casa, había como cinco patrullas, y llegaron y pues llegaron a tocar, ¿y qué pasó? Que de quién era el carro, ¿no? Pues es mío, ¿qué pasó? No, pues este, ¿qué pasó? ¿A quién le pegaste? ¿Con quién chocaste? O sea, ellos llegaron porque, pues, pensaron que, pues, había yo chocado con algún otro carro o le pegué a cualquier otro, pues, por allá y choqué con algún automóvil por ahí, pues, a modo de que, pues, reparar los daños, ¿no? Entonces, pues, ya le expliqué. Bueno, ahí les aventé la película a ellos que, ¿no? Que, pues, choqué con un pinche bote de basura ahí en mi... en mi parqueo, ahí en mi misma casa, ¿no? Y, pues, me dijeron, no, ok. Pero, pues, no se quedaron con la duda porque había tres patrullas y dos estaban dando vueltas a los alrededores a ver si no había chocado con un poste, si no había yo metido a una... a una casa, si no, bueno, para ver los daños, ¿no? Y, pues, ya vieron que estaba todo bien y dijeron, ok, este no lo puedes mover, me dijeron, así no lo puedes mover, o sea, para empezar mételo al parqueo, no puedes estar en la calle, primera, segunda, si lo vas a ir a arreglar, necesitas llamar a una grúa. Oh, my God. Y, pues, las grúas no son fáciles, no son baratas, o sea, para que muevas esto. O sea, que supuestamente que si me veían que lo iba yo manejando así, me ponían ticket. Entonces, pues, dije, a chinga de su madre, el lunes ya tenía yo que, este, pues, mía de descanso y ir a arreglar. El domingo estuve viendo precios de... de... ¿cómo se dice? De las grúas, pero todas cobraban que mil, ochocientos, seiscientos, setecientos. Y dije, puta madre. Bueno, pero les voy a pasar el dato de cuánto me gasté por ese... por esa bromita, por ese chistecito, ¿no? Porque, pues, sí, es un dato interesante para que, pues, se cuiden las que tienen carro. Y, pues, para que no caigan en las garras de las... de las películas y de las tragedias del muñeco, ¿no? Ok, el chiste es de que, bueno, yo llamé una grúa, este... la más económica en seiscientos dólares para que me arrastre al carro hasta el body shop, hasta la jalatería, como le llamamos en español, donde ponen, este, los carros y todo eso. Me cobraron seiscientos dólares. Y por el bumper, por el bumper completo, que este, pues, es nuevo. Lo venía plane, lo pintaron. Le compraron los brackets, los brazer aquí, los brazer acá. Este, por ponérselo me cobraban mil doscientos. Entonces, por el chistecito, por la broma, me vine gastando la cantidad de mil ochocientos dólares por reparar el pinche bumper. Y, pues, en el dealer que yo lo compré, realmente me dieron garantía en el motor, me dieron garantía, pues, en las cosas eléctricas, aire acondicionado, ese pedo. Pero, el bumper no tenía garantía, güey. No mames, se pasaron de lanza, güey. No mames. Pero, bueno, gracias a Dios estamos bien, estamos con vida, que es lo mejor. Y, pues, yo quería mandarles saludos a todos ustedes. De repente, no estoy activo últimamente en YouTube. Pero les voy a tener que decir algo, les voy a tener que confesar algo. Realmente, YouTube, pues, no me está pagando, pues, que digamos, wow. La plataforma en la que estoy más activo ahorita es en Facebook. Porque Facebook, pues, realmente, pues, sí, pues, la verdad me, ¿cómo se dice? Me da un chesco más, ¿no? Entonces, pues, tú sabes que aquí venimos a hacer dinero. Y siempre, como yo te lo he dicho, si en un trabajo no te están pagando bien, muévete, cámbiate de trabajo y así estoy haciendo. Pero, pues, igual hay unos videos que los comparto aquí también. Pero, para toda la banda, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Entonces, ahí estoy más activo. Entonces, pues, ahí pueden ver un poco más de contenido. Y, pues, a veces también por el trabajo, pues, del restaurante donde voy a trabajar, pues, a veces no me da tiempo, pues, grabar, ¿no? Pero quise compartir con ustedes todo esto. Y, pues, me voy porque hace un poco de viento. Y, este, no sé a que me vaya a respirar. Saludas y bendiciones a todos ahí. Hasta donde quiera que tú me estés viendo. Si estás fuera de los Estados Unidos, échale ganas para que te vengas para acá. Y si estás aquí, pues, igual échale ganas porque aquí la vida también es fácil. Entonces, pues, esto es duro y a la cabeza, ni pedo. Ya estamos aquí y hay que darle. No queda de otra y, pues, ni modo. Déjame en los comentarios, fue mucho o fue poco. Ok, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.